¡Lucho, ahí salen! 35-4 ¿Qué salió ya? ¿Carlo Javier? El partido Sí, Carlos Javier Sí, ese es de adentro, como todas, ¿no? 25 ¿Quién es de pareja, Lucho? ¿Qué salida? Andy va llegando a la caseta, ¿no? Rayonero ¿Pues agarró Lucho? Sí, 6-3 ¿Quiénes son estas? ¿Cuáles son? El de reír por fuera El de reír por fuera